Y el análisis muy negativo, la verdad, nosotros estamos todas mal, bobes, decepcionadas, toda la familia, porque, mirá, habiendo pruebas, quedaron dos libres, en libertad. Hay cuatro chicos que quedaron sin mamá, que preguntan todos los días por la madre, necesitan la madre y hoy no está, por culpa de estos delincuentes, asesinos, porque, mirá, incluso Martín Sánchez, no entiendo, por ahí esperábamos más de la huelga de Segovia, que a lo mejor le iban a condenar con menos años, o que le iban a dar la libertad. ¿Por qué digo? Porque ustedes estuvieron en la causa día a día, había cierto rol de cada uno, relación entre ellos. Sí, nosotros siempre estuvimos, desde el primer momento, incluso todas las pruebas que tenía el fiscal, lo aportamos nosotros, porque ni siquiera investigaron bien como debe ser desde el primer momento. El desconsuelo, chicas, el desconsuelo es... Mi tía antes de morir dejó mensajes de que estaba amenazada por los soldaditos de Martín, Martín lideraba la banda de los 90, de los narcos de zona norte, y no hacen nada, hoy en día lo dejan así libre. Más Varela lo había condenado a Martín, y Martín no terminó de cumplir su condena. ¿Y qué le tiene miedo al narcotráfico ahora, que deja un femicidio así como si nada, con dos libres? No es así, esto es injusto, nosotras queremos justicia, que paguen los tres, porque los tres estuvieron en la casa donde la mataron a mi tía. El perito que la revisó a mi tía dijo que mi tía pudo haber sido violada por los tres, pero como mi tía estaba drogada, no hay forcejeo, ella no se defendió. Que como ellos no eyacularon, no puede haber pruebas, pero ellos estuvieron los tres ahí en el lugar del hecho donde la mataron a mi tía. Eso es inentendible, digo, al menos ustedes lo expresan de esa forma, incluso el fiscal remarcaba recién la parte de la apelación, ahora el desconsuelo es total. Sí, y si mañana me toca a mí, ¿qué le queda a mi mamá? ¿Y si no tocan una de nosotras? ¿Y la justicia dónde está? No va a hacer nada, por miedo al narcotráfico, va a dejar que las pibas sigan muriendo como si nada, y no van a condenar a tu hijo de puta. O sea, no es así, no es así, tienen que pagar todo lo que hicieron esto, tienen que ir por lo otro que faltan, porque acá faltan personas que la mataron a mi tía. No fueron únicamente ellos tres, que vayan por todo y que estos tres caigan, los tres juntos, no uno solo, los tres tienen que caer acá. Ustedes hablan de responsabilidad, recién mencionaste el narcotráfico, y esto no es un dato menor en cuanto a lo que se vive en los barrios, la vulnerabilidad también, en un contexto en el que también ella María puede haberse quedado inmersa por estas personas. Sí, ellos vendían droga, mi tía consumía, fue a ese lugar donde vendían droga, y ellos la mataron, como si fuese un perro, ni un perro se mata así, la tiraron a un bolquete como si fuese basura. Yo entré a reconocer el cuerpo con mi mamá, y no se lo deseo a nadie que entre a eso, y nosotras queremos justicia, que los tres paguen, no solo uno. Gracias, son familiares.